Mes de agosto en la ciudad. Todo el mundo se ha ido a la playa y hay tranquilidad. Me tumbo en la cama para dormir, porque refresca ya. Os quiero enseñar lo que hay. Detrás de mi ventana, estrellas fugaces, hoy se verán. Es la noche de San Lorenzo, aunque con el móvil no las pueda grabar. Fíjate tú, que sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Venga, a dormir, a dormir, venga, venga, anda, anda. Adiós, youtuberos del mundo, del mundo mundial y parte del extranjero. Ya no se ve nada.